¡Suscríbete! 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 Así que soy profesora. Sí. Profesora de Historia. ¿Historia? Sí, Historia. Todavía existe esa cámara. Necesito agarrar la Ruta 5. Ah, Ruta 5. Sí. Dos días. Emi, te presento acá a Gastón. Hola. Ah, pero es que no se puede hablar con vos, pelotudo. ¿De qué mierda te estás riendo, porro? No ves que esto no es joda. Hola. Hola, soy yo. Escucha, hablé con Pedro, el de seguridad. Dice que nos puede dejar pasar hoy a la noche. Tenemos que estar a las 12 ahí. Pero tenemos que dejar todo como estaba. Quiere 20 lucas el chabón. ¡Gracias! 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 Del de supporting Cantidad de pozos, ¡por favor! Bueno, no será capital, che, pero tenemos lo nuestro, loco. ¿Qué onda? ¿Vos quién soy? ¡Conteste! Señora, conteste, ¿está bien? Pará, tranquilo, tranquilo ¿Vos rompiste mi puerta? Dame un cuchillo Tené cuidado, tené cuidado Dame un cuchillo Te podés lastimar, dámelo Te podés lastimar, dámelo Te podés lastimar, dámelo Te podés lastimar, dámelo Te podés lastimar, dámelo